La buena flor para construir el óvalo Grau, 50 millones de soles. El anuncio fue dado a viva voz. El alcalde de la ciudad, César Acuña, dio a conocer que tras tocar varias veces la puerta del gobierno central, este confirmó que transferirá la suma de 50 millones de soles para la construcción del bypass del óvalo Grau. La obra ya cuenta con un consorcio responsable y en las próximas semanas ya se estará ejecutando. Vamos a dar la misma empresa, si hacemos solicitación, 90 días. Y esa obra quiero inaugurar mi cumpleaños, el 11 de agosto del próximo año. Entonces hemos quedado que van a comenzar el 1 de diciembre. Y se han permitido entregarme a fines de julio. Y lo vamos a inaugurar esa obra, el 11 de agosto, mi cumpleaños. Por su parte, el regidor de la bancada Prista, Luis Santa María, solicitó a la comuna ponerle más énfasis en la orientación de choferes y transeúntes para que se acostumbren al cambio de vías por el bypass de Manziche. Además pidió un serio estudio sobre el impacto que tendrá la construcción del bypass de Grau. Sí, el intercambio vial, ese intercambio sí lo vemos con mayor lógica que el del Víctor Raúl. Nosotros desde un principio opinamos que con una buena reestructuración del tránsito a través de semáforos o de otras alternativas nos hubiéramos podido ahorrar los cerca de 30 millones que se han gastado en el intercambio vial. Sí, es una entrada a la ciudad, la entrada sur de la ciudad y por tanto los 50 millones que se empiezan a invertir. El consorcio responsable de la ejecución del bypass de Grau estima que para julio de 2014 se culmine la obra. Los 50 millones ya destinados se suman a los 500 millones que la actual gestión provincial viene ejecutando en diversas obras.